Buena luz, te deseo que la bendición le llegue a usted Buena luz, te deseo que la bendición le llegue a usted Buena luz, te deseo que la bendición le llegue a usted Buena luz, te deseo que la bendición le llegue a usted Buena luz, te deseo que la bendición le llegue a usted Buena luz, con H pa' ti Buena luz, con H pa' ti Buena luz, con H pa' ti La bendición y la buena suerte de todo para su familia Buena luz, con H pa' ti Que la buena luz te acompañe en cada espacio y detalle Buena luz, con H pa' ti Súmete a mi buena energía pa' que se alegre tu vida Buena luz, con H pa' ti No esperes más a verte camino que la H siempre está contigo Buena luz, con H pa' ti La bendición, con sentimiento pa' ti Buena luz, con H pa' ti Buena luz, con H pa' ti Buena luz, con H pa' ti Buena luz te deseo, que la bendición le llegue a usted Buena luz te deseo, que la bendición le llegue a usted Buena luz te deseo, que la bendición le llegue a usted La bendición Buena luz te deseo, que la bendición le llegue a usted Buena luz te deseo, que la bendición le llegue a usted